U, 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 ey, ey, ey Vale ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Ey ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Qué hago, Dios? Que grabes mi puto número Ah, hola, buena, Rogelio ¿Quieres grabarme? Es que al final te pego una hostia Que lo tengo grabado, chorbo, solo que a veces no lo miro, dime Pues míralo antes de coger su normal A ver, ¿vamos a currar los taxis o qué? Que me han despedido ¿Cómo que te han despedido? Tú eres tonto, ¿qué hiciste? Pues ayer quería grabar una porno en el taxi Bueno, macho, ¿en qué me quedo solo ahora en los putos taxis? Yo puse fake taxi disponible y me despidieron Pues voy a poner ahora real taxi disponible a ver si así me asciende Y José Mari también se iba a despedir por mí, pero la jefa se fue Y nada, no me dieron ni el finiquito, macho Me cago en Dios Ni el... ¿Qué haces el buga, por lo menos? Hombre, le empecé a pegar con el palo de golf que hasta lo reventé el palo de golf Chao en Dios Oíste, ¿qué planes hay para hoy? ¿Qué planes? Pues no tengo ni puta idea Ah, suena bien, interesante por lo menos A ver, intentar sacar información... Yo quiero matar al Trujín ya, eh No, pues ya se lo dije yo ayer a tu primo Yo mañana me da igual si... O sea, hoy si no hay nadie lo hago yo solo Voy a pillar, lo hago al hijo de puta Sí, pero si está durmiendo el cabrón todo el día Eso es otra cosa Me dijeron que el hijo de puta está todo el día... Oíste, parece que hay una pandemia No sale de casa Escúchame, cuando sale de casa sale con dos policías y se mete en garaje central Pero garaje central literalmente Bueno, no hay problema, Choro No tengo ni... Pues... ¿Dónde andes? Estoy aquí... No sé dónde estoy, la verdad Estoy aquí en un lago En un lago No vi preguntar qué haces en un lago Mira, yo te mando ubicación, vale Venga Yo estoy aquí en un lago Te mando aquí un cafecín Pues pásame ubicación Te mando ubicación Estoy sentado en un banco, oí Venga Venga Ma... Espérate Ey, 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 ey Uuuh, pensaba que yo me iba a morir Vas a hacer directo por la noche Pues igual, no sé Te han despedido, sí, sí, sí Puse fake taxi Uno me quiere Me quiere la otra Me quiere la otra A ver No me puedo suscribir Gente Eh... Está en proceso En plan Tienen que confirmármelo Twitch Ya lo cumplí O sea, los requisitos ya estaban cumplidos Pero Twitch me lo tiene que confirmar ahora Ahí viene, ahí viene Pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum Está soltero Más dinero Gente, mañana sí Lo quiero El mundo está soltero Me rinde más dinero Al final De placer Pa' ser lo que yo quiero Lo dejaste No dejaste Está lleno de la luz Pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum Pa' que... ¡Ah! Pa' que mueve el pum Pa' que mueve el pum No, no Cago en la puta No me tires, por favor, no me quiero manchar No me quiero manchar Por favor, por favor Por favor Es un normal de mierda Espera, espera, espera Vamos a correr con esta Dale, dale, uno, dos, uno, dos Venga, venga, venga Uno, dos, uno, dos Dale, 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 dale No pares, venga Uno, dos, uno, dos Venga, venga, venga Tú puedes, tú puedes Lucha por tus sueños Venga, venga, sprint, 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 sprint Vamos, que ya lo tienes, vamos Y el sprint donde está Me cago en Dios Tira, 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 tira Vaya puñetazo le metí Voló dos metros pa'lante Tú sí que estás mazado Me cago en Dios Dios, me encanta este bugachón Sí, a mí también, mire Me cago en Dios Los coches de mierda Para, hijo de puta Vamos, vamos Viste, es que ya me quité el gorro de la piscina Sí, la verdad es que Ahora no es un lagazo Escuche Voy a poner una cancionciña Ok Ya está Vámonos Vamos de puto tramo Ok No, esa canción es una mierda Vamos de parking Escuche No escucho yo Mire, mire, mire Tasi de servicio Yo puse fake taxi de servicio Tienes que haberle dicho que si te copiaste es lo que no eres Yo le dije que era un taxi de mentira Fake taxi Hostia Qué susto me dio No, 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 no 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 le dimbo, no le dimbo Uf Dios Casi lo dejo como un mosquito Casi lo dejas en el sitio Cago en Dios Cago en Dios Escuche ¿Dónde voy a que ir? Que se me fue No, no sé Cago en la puta Oíste, Rogelio Vamos a hablar Vamos a hablar Y este Cago en Dios Está reventando el coche por todos lados, coño Qué va, Chorbo, está intacto Ya te quitaste el gorro ese de carne Hombre, ya te lo dije Oíste A ver, dime Estoy hasta la polla de no tener guita, tío Quiero empezar a ganar guita, Chorbo Sin ensuciarme mucho las manos ¿Y cómo piensas ganar? Yo me prostituyo si hace falta No, Chorbo Me cago en Dios Céntrate Céntrate A ver, me centro A ver Necesitamos pasar a lo grande, Chorbo Igual podíamos empezar a mover Virutilla ¿Entiendes? ¿A qué te refieres a Viruta? Pues igual pasar por las drogas tochas Pues había que hablar con Peña ¿Tú conoces a alguien que lleve drogas tochas? No, pero vamos ahí Donde los negros esos del barrio Y hacemos un negocio Venga, vamos Pero no tengo ganas de que me claven una navaja, eh Que no, Chorbo Que son amigos Bueno, bueno Bueno, a ver Vamos allí Nos hacemos pasar por negros ¿Qué te parece? Vale, yo le digo Que lo que Llego y digo Que lo que Yo digo Que lo que Guacho Yo el gorro no me lo voy a quitar Ya te lo digo No, yo tampoco Si no les gusta Que se compren uno o otro Vale, vamos a buscar Un plan es Hacer contactos para drogas Chorbo Sí Que nos la dejen a buen precio Chorbo Vale Escúchame El mono este de mierda Me tiene que dar Eh 35.000 en blanco ¿Por? Porque le di 60.000 en negro No, 50.000 en negro le di ¿Pero quién es ese? El mono este de feria Ah, el nuevo auxiliar El auxiliar El de auxiliar Ah, no Ahora es auxiliar Ya no es auxiliar De auxiliar Sí, a mí eso de que vaya ascendiendo Sin que me lo consulten El José Mari Que hace lo que sale El cojón Eh, José Mari Que meterlo en susto Acuérdeme No, a José Mari Lo tenemos que bajar a auxiliar Ahora mismo Si deberíamos Vas a coger su puesto Yo voy a ser entonces Jefe de los jefes de auxiliares Claro, Chorbo Tú dentro de nada Ya asciendes a A ese él, Chorbo Ayer me dice el negro Me dice el negro Dentro de poco Seré tu jefe El mono ese de mierda ¿En serio? Y el José Mari le dejó Le dejó decirlo No me defendió ni nada Es que yo creo que le gusta Yo creo que le gusta Tener algo de plumille Ya, siempre la tuvo ¿Oís dónde es? Donde los negros Aquí, coño En la casa Esta de la caseta Esta de atrás ¿No ves que olía mucho A marihuana? A ver Dios, ¿qué pasó de entrar, Chorbo? A ver, le peto a la puerta Ven Ven Véntale ahí Cajo en Dios ¿No ves que huele muy fuerte Por aquí? A ver este Rogel Si se complica, Chorbo Yo tengo la espada Láser Yo tengo los puños Pues déjame aquí Aparta A ver si te voy a meter Un puñetazo ¡Ey! Cajo en Dios Mira, si debajo de la maceta Está la llave, Chorbo Mira, yo no toco Debajo de la maceta Que igual es una De estas bombas Y explota todo Es verdad Entonces, ¿qué? ¿No tenemos el contacto, Chorbo? Yo qué carayoso Pero esta no es la casa De los... Hombre, sí Pero igual no están en casa Si fueron al cine, Chorbo Al cine Allí en la rotonda De ahí abajo Igual Conduzco yo Que tú no tienes ni idea Ay, Dios mío Aburre, Muga Que no, coño Que yo controlo ¡Eh! ¿Por qué haces el mismo siempre? Payaso Porque me gusta ganar dinero, Chorbo Bueno, pues no te voy a tirar Ni una moneda Voy a ver si está El ATM conectado ¿Quién es ese? El ATM, Chorbo ¿Qué cojones es el ATM? Es el que nos ayudó Para sacar al... Bueno, ya larga historia, Chorbo Joder, aquí solamente hay negros De estos y más, Chorbo Eh, buenas Escuche ¿Dónde está...? ¿Dónde está tu jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está tu puto jefe? Mira que... Poca broma, Chorbo Pues se sacó un cigarrín Pero tú flipado ¿Dónde está...? ¿Dónde me vais tú Con los diquis esos que me llevas? ¿Dónde está el jefe? Te meto un trucazo ¿Y cómo no me digas dónde está tu jefe? Que no somos madero, Chorbo Espérate, espérate Para, para No le des No le des Cago en Dios No le des ¿Dónde está el jefe? Me cago en la puta No le des Mira, yo me voy de aquí Pero me quedé con tu cara Negro de mierda Ya me quedé con la... Cago en Dios Oíste Yo ayer escuché a tu amigo El Greñas Johnny creo que se llamaba Sí, el Greñas Que controlaba de... De droguiñas Pero si ese solo mueve Marihuana ¿En serio? Ese no tiene una mierda ¡Hostia! El parche creo que controla de drogas ¿Y dónde está? Voy a pegarle un toque ¿Pegarle un toque? Que tenemos que pasar ya Al punto siguiente nivel, tío Pero yo no quiero andar con... Yo, mira Yo el móvil Se me quedó pegado al bus Que estuve con el pegamento De los ratones Y quedó en la funda del teléfono Cago en Dios ¿Qué decías? Que no quieres que ir Que yo no voy a empezar Por Marihuana de mierda Yo empiezo ya A lo grande ¿Hola? Se ha caído el server Me cago en Dios Ay, 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 ay La canción se llama Buenos Genes Ese loco En la Mercedes Dale duro, dale duro Espera que subo contigo Nicolás, muchas gracias por la polla, tío Esos 20 cabajos Yo me cuento las mamitas Dale, dale, dale En la que te que Es que me encontré el caballo este Ahí tirado, ¿sabes? Ponerle unos pulpos ahí Unos pulpos ahí, Dios mío Dale ahí Es lo que me dé la gana Me pagó mi cubana Mira, ¿sabes lo que aprendí ayer? ¿De qué? Mira, cuando me zumbia una Voy a hacerla así Uy, perdón Así, perdón Así, mira Toma, toma, toma Viste que movimiento de cadera Toma, toma, toma Viste movimiento de cadera Mira, mira Flipa, choro Ven, ven pa' aquí Ponte de alto, mire Como si fueras una mujer Mira, mira Voy, voy, voy Toma, toma, toma Ahí, ahí, ahí Toma, toma, toma Yo cuando se me ponen tontitas Yo cuando se me ponen tontitas, oíste Oíste, hasta abajo Escuche Tienes a mí que correr un poco Vamos Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Se peta el juego No es que se pete Es que se para la... Van drogadísimas ¿Todo bien? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, rogelio? Eh, paisán Mira, hablando del rey de Ecuador Escuche Ah, que me estaba llamando No, sí, pero colgué Vamos a robar pipa A los novatos Vamos Vale, de una, choro Pega un saltico, rogelio Pega un saltico, parcero Que lo que Está guapo este alfín Oíste Dios mío Yo voy de aquí, choro Tú vas de gilipollas Que es diferente Hostia, te has puesto el estilo Folletti, eh Rogel Hombre, y mira esto, mira esto Para grabar un videoclip De KidQ Joder Oíste ¿Y qué videoclip que hago yo ahora? Tú me haces el videoclip FateTaxi La matanza de ti, choro Yo voy, me despidieron del taxi Por... Bueno, a ver Si no curras, cabrón No, no Yo estaba currando Pero pu... ¡Eh! No, no pinchó, tranquilo No pinches Pusy, pusy FateTaxi disponible Y me despidieron Mamá Joder, yo pensaba que era así Bueno, me vas a por un coche de cuatro, ¿ok? Sí Para lo que pagaban Sí, para lo que pagaban Empeado público me dijeron que estaba bien, eh Empeado público Yo he hecho ayer unas horitas Unas horillas de nada, nada Te lo digo Y... Dos mil ochocientos Creo que me llevé Unas horitas Dos mil ochocientos Sí, sí, nada Unos pasaditos ¿A dónde queréis ir? A por un coche de cuatro Vale, vale, dale Hola, ¿todo bien? ¿Qué ha pasado, Roger? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Tú has despertado en el... En el hospital Tengo... Secuelas, ¿no? Bueno, no te preocupes Mira, te cuento Eh... Se me estaba moldeando a un pibe Y por arte de magia Han aparecido otros tantos Les he moldado fuego Ha venido gente mía también a ayudarme Y nos han ayudado a meterle fuego Y ahora mismo estaban recogiendo Todo lo que podían de los abatidos Y... La mente me está ahora mismo Pegando unos petardos Que flipas No puedes respirar Hmm Cajo de Dios Bueno, ya te hablo Venga Está ahora, hermano ¿Viste el rally? Menos de un puto espectáculo A ver si tú me ves con mi cara A ver, si te veo con la cara de mierda Todos los días Pero oíste Estoy Manolo No, estás Manuel Ah, de puta madre A ver, mírame bien a los ojos Cajo de Dios A ver, entra y mírame a los ojos A ver, voy Yo... Yo... Si tienes la cara de mierda de siempre Pero... No Manolo Sino tu cara de mierda, ¿sabes? Ah, perfecto Entonces la mía, ¿eh? Cajo de Dios No sé que puedo salirme en la verdad A ver, tú eres taxista aún Sí Cajo de Dios ¿Qué hacemos? Bueno, sí ¿Qué quieres hacer? ¿Qué se hacen estos casos? ¿En los casos? ¿Cómo que en estos casos? ¿En estos casos? Pues irá Cuando nos pilla la poli Y nos llevan para el tren Bueno, pues... Pues no ir a la comisaría, por ejemplo Ah, bueno Entonces oíste El tema ese que estábamos hablando De la droga Que al final... Ah, que no lo contesta El Jowing, el otro Pues yo quería hacerlo De la droguiña Pero si no se puede Eso no se puede A ver, me está llamando mi primo Un segundo Hola, ¿todo bien? Buenas tardes, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, acabo de decirle a uno Que me deja para un corte de pelo Me ha dado mil euros Así que... Escuche Imagínate Dime Estoy con Freddy en el monte Pasando el día ¿Qué viene? ¿Qué vas a hacer? Estábamos aquí mirando las estrellas De día Pues va, ándame al sitio, hombre Escuche ¿Qué tienes pensado hacer hoy? Lo que tú quieras, guapo Yo es que tenía pensado Hacer un robo de los tuyos y los míos Eh, no, pues vamos Escuche Dime Tienes que conseguir una pistola Va a estar complicado Pues consígla Mi dinero negro, ¿dónde lo dejaste? ¿Qué dinero? El de los coches que te daba yo siempre Tendrás 15.000 millos Pues se lo di todo al mono Para que me lo blanquease ¿Y dónde está mi dinero? Le di 50.000 Pues hasta dentro de dos días no lo blanquee Bueno, pues Pues de esos 50.000 Yo quiero 20.000 De esos 50.000 Me dan 35.000 Y tú te vas a llevar 5.000 No, me voy a llevar 10.000 A mí no me toca el apoyo No, si tú tienes No, te vas a llevar 7.500 Que es diferente Este es un perro No Si tú me diste 15.000 Yo puse el resto Tú te llevas 7.500 No te vuelvo a dar más nada Hijo de puta Bueno, pues límpialo tú con el culo Maricón No lo voy a limpiar ni pollas Voy pa A ver, escuche Escuche Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues a ver, te decía yo Si no le podemos hacer un Calvin Klein Al otro chupapollas No podemos ir a por la droga Porque no está Y no podemos robar Porque tampoco está ¿Qué cojones hacemos? Joder, es que ya no se puede hacer nada Coño No podemos hacer nada, choco Vimos cohibidos Vamos donde los verdes esos de mierda A ver si que dicen A ver si están A ver si están, chorvo Vale, pues vamos de uno, eh ¡Ey! ¿Qué pasa, pericón? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, chorvo? ¡Ey! Guarda eso Que te vas a hacer daño Guarda eso Guarda eso Que te vas a hacer daño Al euro, al euro Vende clava, al euro Dios mío Guarda eso Que te vas a hacer daño Rogel, tiempo muerto Señorita Me da una venda O la aniquilo la Tiempo, tiempo muerto Tiempo muerto ¿Me entiende? Espera, espera Eh, hola Eh, toma, te doy la venda Primo, no lo entendiste ¿O qué? Tiempo muerto Perdón, coño Me he dejado grabando así ¿Pero qué? ¡Joder! ¿Qué móvil? Como no me doy una venda Me empujo yo, pero bien empujada Sí, 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 sí A ver Tranquilo, coño A ver, dime Eh, hombre ¿Cómo te encuentras? Yo, todo bien Se ha montado una, hermano ¿Dónde está el puto Trujillo? Que me lo voy a cargar Hemos tenido una batalla campal Una batalla campera Pero, eh Una locura Hemos sido victoriosos Pero campera de cojones Sí, 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 sí Pero ya te lo digo Moviéndonos entre los cajones Entre los contenedores Ahí, pipí, pipí Uno arriba, uno abajo Te lo juro, Seji, he montado una masacre He montado una masacre Total, Gema estaba por allí Gema es un poco cerde Que no me han avisado de que venían Me los cargo a los dos Pero nos han ayudado y estoy esperando a que me digan algo Estoy Matamos al intendente o no No, hay que matar al turjillo Por favor, ya no sé cuál me place más Por los dos Pero primero uno A ver, el intendente este Intermitente chorro es imposible, que lo sepáis ¿Por qué? Porque ese es peor que un vampiro, es inmortal ¿No ves que es neonazi? Es el que corta en la cabeza No, escucha, el plan suicidio está bien A mi primo me dijo que solo le vino con él y otro más Venís los cinco Con armas y nos lo llevamos Es verdad, yo cuando me quería suicidar Solo vino él y un más Porque es el psicólogo Que eso es una alerta de las falses Si no le gusta, adiós Es verdad, que te cae un rayo de esos Es así Espera, espera, coche Gema, un momento Si yo ahora me pongo ahí Para tirarme del puente ¿De qué? Pues nada, lo haces, chorro Pero el problema es que lo hagas como otro fin Mariconadas Puto jeje, chorro Falsa la hermanoera Falsa la hermanoera Bueno, a ver, llama a otro hijo y yo a ver si está o no Si, si Si Hoy se hace El cabrón está metido en casa, parece Hoy nos echamos colonia, chorro Parece un utuku de esos Yo estoy calientísimo, oye Estoy que me salgo, aviso Que le digo al gitano, que vengue Gitanos Dime Los otros dos Tiempo muerto, joder Tiempo muerto Joder, que estaban allí Que no se estaban enterando de nada A ver, explicarle ahí Explicarle ahí eso, Plaping ¿Qué quieres explicar, gilipollas? ¿Qué pasa? Gitano All right Acabamos de tener una que si quieres estar tú ya regalado Poneros a bailar, poneros a bailar ya, todos Te lo digo, boy I'm waiting now In now In now In now In now In now Primo, dale In now Say no In now Muchas gracias, Wendy, grande Hostia, a los cinco pavazos, tío Muchísimas gracias, tío ¿Qué querían hablar? ¿Qué querían hablar? Eh, primo, para allá, hostia Tiraos para allá Cago en Dios Que vamos a cargarnos al puto calvo Al intendente Antecedentes ¿Sí? Sí, pero es difícil, eh Muchísimas gracias, Wendy Es muy difícil Hostia ¿Y qué tenéis pensado por ahí? Mira, yo tengo ganas de coger al intendente y hacerle así Mira, yo le voy a hacer un baile, ¿sabes? No se las va a ver No se las va a ver pedir Mira, el baile O sea, el calvo ¿Qué? Que le gustas a mi amigo Vamos Y quiere tocarte la calva y tal Tengo otro plan ¿A tu amigo o a tu amiga? A mi amigo, mira Entonces vete a tomar ¿Tú te piensas que soy homosexual? Vete a tomar por culo de aquí Pero no me digas Vete a tomar por culo de aquí A mí me respetas, eh Por lo que te dice ¿Pero qué te voy a respetar, unicornio de mierda? ¿La tomamos? Vete a tomar por culo A ver ¡Eh! Primo, que bien A mí nadie me pe... Pero está hecho Mira, mira, mira Mira A tomar por culo Siempre la lía, tío Siempre nos mata En vez de dejarlos Siempre los mata, tío Joder Primo, pero no te pongas tan agresivo, coño ¿Qué es el...? Le estaba domando, chorroistis A hostias Le estaba domando Hombre, pues hablamos con este aquí ¿Qué más da? No escucha ya Bueno, sí Que venga la médica Que se muevan Que están muy exquisitos Primo, pero con un puñetazo llega No le metes siete Escúchame Dime Que tengo un plan genial Di el plan, venga Ven aquí Espérate, espérate Tú ha tomado por culo de ir a la bicicleta Vale Y ahí Nosotros Nosotros Sí Cogemos Dos o tres coches Y empezamos a correr muy rápido por la ciudad Sí Como si fuéramos el Fast and Furious Sí A ver, a ver, espera Con música y todo Mira, dame comida primero que me estoy agobiando de una manera Pero tú nunca tienes comida, choc No te vas Dejen decir mi plan Dame comida de una puta meciago A ver, calla, tío Es Arley A ver Espera que venga el calvo La plaza estaba viva que nunca ¡Viva! Calla, calla A ver, el plan es Cogemos dos o tres coches Y empezamos a correr muy fuerte por la ciudad Muy rápido Muy fuerte está difícil Pero rápido Y Y Los Los En plan Los ciudadanos Los Llamaron a la policía Al vernos Al vernos A toda hostia Fast and Furious Y a alguno de nosotros perseguirán Entonces nosotros Lo perseguimos Y lo llevamos a un punto estratégico Luego me pillan y Ya me viste En el que otras diez personas Les esperarán Con armas Y en cuanto entre el coche de policía Les rodeamos Y a tomar por culo Ella es nuestro ¿Pero a quién quieres pillar? Al intendente Joder A ver ¿Tú crees que el intendente va a ir con un cuchecito detrás tuyo? El intendente se cree Te lo va a decir tu primo Roger ¿A quién hay que vengar? Hay que vengarse Del puto Mierda Hay que matar a Trujillo ¿Pero cómo lo vamos a matar? Si está todo el día durmiendo Bueno Está debajo de la piedra Que me han dicho Que me han dicho Hace un rato Que estaba por aquí Coño Sí, pues espérate Ya no está ¿Tienes tu segundo? Esperate a ver si aparece Si está Es para estar en casa Viendo porno Espera Estamos en reunión de misión Porno gay El intendente chorbo es inmortal Es inmortal Sí, el intendente es inmortal Y encima Si te pilla ¿Y qué vas a hacer? Claro Si te pilla Te vas para allí Mira Si te pilla el intendente Te vas a tomar por culo Pero es real Yo quiero matar a alguien Yo quiero matar a Trujillo Quiero vengar a mi cuñao He visto su coche Y yo también Está Carlitos ahí Está su coche ahí En el hospital En el hospital estaba A ver, a ver No, no, no Hay un doctor que tiene uno igual que él Yo es que no tengo niña Solo cambia el neón Yo es que no tengo niña Solo cambia el neón Comí 10 Primo, desde que me dejas solo cantando Ya no te respeto Ven para aquí No lo dudes Ah, si tengo comida Lo siento, Carlín Sí Ya tenía ¿Tú fue esto? A ver, entonces Es imposible Ya, y si te pilla Te vas a la mierda Imposible Pero si lo hacemos bien No nos pilla No Todo hacemos bien Todo nos sale de loco ¿Tú crees, oíste? ¿Tú crees que nosotros Somos capaces de hacer Que ese tío No vuelva a abrir los ojos? Piénsalo Bueno, pero damos un susto Por la gracia Tú vas dando sustos Por la gracia Mira, no te meto una hostia Calla, para, 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 Rogers Te meto una hostia Oíste Mira, yo me he despertado En el hospital Con una nota Del juez que decía Que me presentara A comisaría Porque tenía varios cargos No sé qué De un policía Que intenté matar No sé qué historia Que estoy en busca de captura Es mentira, fijo Bueno El tema es que me pareció eso Tu, tu hermano Tu primo está A este A esto A una patada Y yo no A una patada Que tengo 30.000 multas Y el gilipollas este No me paga lo que me tiene que pagar Pues entonces, chur ¿Cómo cojones vamos a arriesgarnos Por un susto? 5.000 10.000 7.500 Vamos a ver Si tienes 50.000 Yo te doy 15.000 No es 7.000 Pero que Tú cuando das 50.000 Solo te dan 35.000 35.000 Vale Y te das 35.000 Te pertenecen 7.000 No, cállate la boca Que te voy a hacer ahora mismo Los cálculos en un segundo No, es que te pertenecen menos Pero bueno Saca la calcio Te pertenecen menos Pero bueno Tú a tu rollo Vale Es que oíste El Trujillo Si no aparece No podemos robar No podemos hacer nada Tío ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que haga yo entonces? ¿Montamos un puesto de kebabs o qué? Yo me hago el prostito Teo Oíste Tú me ves el pelo bien Yo te veo el pelo Negro Negro ¿Y a tu primo? Bueno Ahora te lo he demorao A lo vendete Joder manch Tenemos las mentis Cago en Dios Rojota ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Pues mira Que el problema es Que nosotros estamos Yo me voy a cagar de campo Vale Haciendo los porcentajes En el dinero limpio Me debes 10.500 Sí 10.000 pollos Está hecho Eso son las matemáticas Sí pollos Pues las matemáticas Me las invento yo Me las invento yo 7.500 Las matemáticas 7.500 o nada Elige 10.500 o mueres Vale Pues nada Perdón Adiós Si es que ya lo sabía Que pesado Ala te quedaste sin nada Toma por culo Vaya El llato le metió Ahora que vuelve A por otra No te llevas nada Nada No me llevo nada Nada te llevo Vale ya te pillaré yo A lo mejor al intendente Le gusta que diga Quien está blanqueando Cinar por ahí Bueno yo no soy Así que Cago en Dios Perdón Perdón Pues ahora la llevas tú Por él A ver Podemos Para para Me voy Me voy Como me des una Me voy Para Joder Estoy a una Para ti Hostia Conoce una Colombia Ahora que Nada Un momentín Todos los 10 Igual Suplementín Te meto un gancho De lao de mierda Ahora que chorbo El puto Jey se toma por culo Estoy un poco mal de la cabeza No es que se tropezó Contra el escalón De Dietre Necesitamos Hay que llevárselos Virículos Mira ahí hay uno de cuatro Cago en rojo Cago en rojo Cágeme el vinículo Easy Cago en Dios Cómo se nota Que Que está gordo El cabrón De los ellis Dale De une ¿Y Freddy? Ahí alante Freddy está aquí Chorbo ¿Qué pasa? Va coño Que te veo Manolo Me cago en Dios Tú si quieres Manolo Cago en rojo No sé Al final No vamos a quedar solos Siempre que está Es que porque empieza Empieza él Es que siempre empieza él Está muy gordo No funciona muy bien El freno De esa mierda Que me p... Hola buenas tardes Paso que voy ardiendo Pero que ha pasado Que buenas Hostia Pero el ya que ha pasado De que? ¿También estás tú aquí? Venga por favor Yo estoy vivo Yo estoy vivo Ayodei Me hizo un esguince Pero me cago en Dios Escuche Pero mira cuántos médicos Coño Así sí Pero tranquilo Hombre Tranquilo Jefa Jefe ¿Cuál es el médico jefe? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a hablarte yo Vamos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah Tú eres Nena Chorbo ¿Cómo te llamas? Yo soy Freddy Yo soy meu Oíste Guapiña Una pregunta Te voy a hacer una pregunta Ponme Ponme una Una bendiñe Guapiña Bueno ¿Pero qué te pasó? Tengo No sé Me duele un poco el pie Bien Técate los zapatos Y te revisamos Que no tengo Nada Joder Que fue ahí Con una piedra Que le di una patada Pero joder Bien Pero a ver Capaz que tienes algún dedo lastimado Si no tienes las uñas cortadas Macho Las tiene largas y amarillas Es que no quiero enseñarles los pies Bueno Me pongo un tapapauca No hay problema Vale Pues no los mires Buf Ya verás que pies Chorbo Ya verás que pies Por cierto Después te tengo que hacer una pregunta Tú eres la jefa No los mires mucho Correcto Pues después te voy a hacer yo Me cago en Dios Mira que pies Unos putas uñas Chorbo Cuando no te las cortas No bien Cállate El puto Logan Chorbo Cállate la boca ya Joder Los tengo Pareciendo sacos de patatas Macho Tranquilo Hombre No se preocupe Los pies siempre son feos Hombre Los míos son preciosos Perdona que te diga Bueno Los tuyos son preciosos Me hago la pedicura Todos los días Escuche Y aquí no me hacéis la pedicura Hoy día tengo tres cosas Rogels Rogels Todo sale mal Utilizan los pies Para hacer otra cosa Se ha perdido todo ¿Qué pasa? ¿Cómo que todo? Pues todo lo que te he contado Antes por teléfono Que estábamos ahí arriba En todo lo alto No te he oído No Pues Nada Ahora nos pones al día Ahora nos pones al día Sí Mira Mira las nubes Oíste Rogels ¿Sigues teniendo Un dedo de plástico O es cosa mía? Sí Uno Y es verde Un dedo verde Chorote Un puto dedo Dejo un hachorbo A mí no me rayes Sí A mí no me vaciles Cago en Dios Con un puto dedo Es que a mí no me vaciles Yo creo que Que era un beso Despierta en un momento Cago en Dios Oíste Rogelio Tiene un dedo De Mouslar Gier Joder No le quedaban dedos Me puso uno verde Hace tiempo ¿Qué pasa? Qué puto Hulk Y yo creo que era una pieza De Lego De esta Sí Porque es cuadrado ¿Por qué va descalzo? Porque me está Mirando los pies Ah vale Vale Me sigue doliando un poco Porque me sigue doliando un poco Rogel Rogel Necesito Misión baile Misión baile Lo siento Lo siento jefe Conocí una colombia Ya está Ya está Me duelen un poquín Pero bien Sabes lo que pasa Que los tiene fríos Métenselo en la boca Y a ver si calienten Hija de puta Le llevo llamando Hijo de puta Le llevo llamando un rato Hágame caso Venga conmigo Me ha pegado tu médica Me ha pegado No No Jefa Jefa Me duele el pie Atiende a mí Primo Ay Dios Vete Que me está echando pomaditis Venga conmigo Seguidmundo Ah que me has pegado Si admites que me has pegado Si no no Admito que te he pegado Para que me hagas caso Venga conmigo Excelente 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 vale Pues mira Mira Ve Ve ahí Pero Estar zumbao Puedo hablar contigo De una vez Estar zumbao Ven para que me des los datos Estar zumbao Jefe Jefe Dime Por favor Échame un poquillo más de pomadine Joder Yo quiero hablar con la puta enfermera Y la tienes ahí Esclavizada Escucha ¿Sabes qué? Llevo Estoy estudiando en En una universidad Jefe Estoy estudiando Medicina Si De como traer a más gente A los médicos A mi me dijo Que estaba mirando Como era la ginecología Estaba estudiando Estoy estudiando medicina Para ver si algún día Puedo trabajar Si hombre Si Imagínate el medio Royal Pero si no tienes Ni para bolitos El médico Royal Ha llegado A la edición Muy bien Mejor ahora ¿Tú qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, primo? Pues que me dolian los pies Tranquilo, está siendo tendido por mí Bueno, pues es que a lo mejor Vienes con un dolor de pies Y te corta el brazo Así que cuidadito Me echa rexona Me echa rexona y palanti Pero eso es un desodorante Rexona y palanti No No me hago lo mismo Que me hiciste la otra vez Rexona y palanti Rexona es solamente Para las achilas Señor García, Seismundo Bueno, ya está la otra Pero me quiero dejar en paz Travelo ¿Cuál? Es su grupo sanguíneo Y no soy un travelo Pues positivo, negativo Seismundo Eh... Hazle caso Hazle caso, por favor Más respecto Si me habéis hecho la ficha Ocho veces Ya cada vez A ver, ven Que yo me sé su nariz No, es que vos sos tan idiota Que no Acabo de decir Escúcheme Es Cero positivo Cero positivo Vale, muchas gracias Joven De nada, guapiña ¿Tienes novio? No, la verdad es que no ¿Quieres ser mi novie? Bueno, primero Tendremos que tomar un café Y conocernos, ¿no? ¿Quieres mi número de teléfono? Bueno, vale Espera que saco Espera un momento Vete sacando Escucha Cuidado que esta te saca la escopeta Que esta va a ser mi futura novie Apunta ahí Pero es que te va a sacar la escopeta Entonces vamos a tomar algo Por luego Ok Porque yo luego de tomar algo Yo voy a meter La panceta en el horno ¿Ve? Bueno ¿Sabes? No sé si me entiendes La panceta en la fogueira Pero Que te lo va a hacer ella A ti Es un normal Pero tú eres trabeada Adiós No, yo soy una mujer Tú no has visto la cara Y la voz esa Escúchame Vamos a ver Vamos por aquí Todos, venid No, la área de no Que están los ascensores A ver Joder, aquí no os veo Me cago en la virgen Yo a ti sí Vale, ahora, ahora Travelo Travelo, travelo Travelo, párate ¿Quién es travelo? Perdón, perdón Que yo no soy un travelo Es una mujer A ver, escúchame Vamos por una sala que te vea Vamos por aquí A ver, no os veo Área B, área B A ver Espérate Vamos por aquí Madre mía Huele a hombre Vale, ahora Escúchame Enséñame el coño Huele a macho y verco Si quieres ser mi novia Quiero ver si tienes pene o no Espera, espera ¿Tienes pene o no tienes pene? Enséñamelo ya No tengo pene Pues sí, se llama ¿Cómo que todavía? ¿Cómo que todavía? ¿Tengo pene o no tienes operación? Aquí está Velo O sea, tienes pene ¿Qué? No, quiero ponérmelo Corre Venga, vamos Te voy a reventar ¿Pero cómo nos vamos? ¡Cagón, Dios! ¡Qué mierda de otro velo! ¡Yo me voy, eh! ¡Cagón, Dios! ¿Quién se va a poner? ¡Se va a pegar un pene! ¡Qué asco! ¡Cagón, Dios! ¿Quién hizo eso en el pueblo, primo? ¡La Manola! ¡La primera otra velo de España! ¡Uf! ¡Mira cómo acabó con el pene ensangrentado! ¡Ah! ¡Qué mareo más tonto me ha dado! ¡Dios mío! Yo cuando grito... Es que yo grito de pulmón, ¿eh? ¿Me entra un mareo por el cuerpo? ¡Uf! ¡Mareo te iba a entrar cuando te dieran con la tranca! ¡Espera, párate, párate aquí, párate aquí! Y encima es sanitaria Ayer es el barato, ¿eh? ¡Caño! ¡Se lo cubran las agonidas, monedas! ¡Vaya, mareo me entró por el cuerpo, macho! ¡Homófobo! ¿Qué dios? ¡Cagón, Dios! ¡Maricón de mí, a la de...! ¡Eh! ¡Escuche, y el Rogel! ¡Uy, perdón! ¡El Frederick! ¡Me cago en la puta! ¡Toma, por culo! ¡¿Qué pasa?! ¡Ya le va a pegar! ¡Joder, tío, que me han atracado! ¡Eh, joder! ¡Bueno, pues! ¡Con esa cara yo también te atracaré! ¡Me he atracado, la verdad! ¡Sí, tienes que atracado en la puta! ¡Vosotros tenéis cara de atracadores! ¡Sí, yo te...! ¡Tú tienes cara de polla! ¡Adiós! ¡Oye, una pregunta! Hablo un poquito más bajo, porque como le tenga que pegar un guantazo en la garganta para que hables bajo, le pego un guantazo, no me lo pienso dos veces, ¿eh? ¡Oye, silencio, por favor! ¡A ver! ¿Cómo que silencio? ¡Silencio usted! ¡A mí no me mandas callar, eh, privazo de mierda! ¡Primo, trae de puta! Tranquilízate, pi... ¡Volvete a cagar en la puta! ¡No, para, primo, primo! ¡Ey, ten cuidado con lo que haces, que te parto la...! ¡Caga con Dios! Te meto un cate que se te quita las ganas, eh. ¡A ver, escuchadme, por favor! ¡Que hables más bajo! ¡Que no grites! Vale, a ver. ¡Venga, vamos! ¿Limpiáis ropa? ¡Te limpio la cara, hostias, gilipollas! ¡Vuelve a decir eso! ¡No, no, no, no! ¡Limpiáis ropa! ¡Vete a la lavandería! ¡No serás tu mafioso, ¿no? ¡Vete a la lavandería! ¡A ver, sinceramente, ¿quieres limpiar ropa, sí o no? ¡Fuera bromas, ya! ¡Tú! ¿Quieres limpiar ropa, sí o no? ¡A ver, vas a escuchar o no! ¡Que era para poner esta prueba, gilipollas! ¡Eh, fanco! ¡Hostia, un zombi! ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Que se ha transformado, corre! ¡Es un zombi! ¡No me digas atrás! ¡Cago en Dios! ¡Que a mi primo se lo está devorando, eh! ¡Que le pego un tiro, eh! ¡Cago en Dios! ¡Ten cuidado! ¡Puéntelo debajo del ombligo! ¡No, no! ¡Que se me ha bugueado y la tengo sin balas! ¿Qué? ¡Que me acabo de quedar flipando, bro! ¡Cago en Dios! ¡Bueno, le meto con la culata en la boca! ¡Ten cuidado, eh! ¡Cago en Dios! ¡Vaya zombi mutante! ¡Me llaman! ¡Perfecto! ¡Quieres limpiar 10 kilos de ropa! A ver, ¿cuántos son 10 kilos? 10.000 10 kilos no te lo limpia ni tu puta madre ¡Efectivamente! ¿Por qué? ¿Quieres más? 50.000 mínimo ¡Hostia! Vale, vale Eso, 50.000 Está bien mínimo, sí Para limpiar Mínimo 50, ¿no? Sí Vale Cuando tenga los 50 Apunta mi número Apunta mi número Los 50.000 Los llevamos nosotros 10.000 Me parece mucho Os lleváis 2.000 Somos los más baratos de la ciudad Somos los más baratos La gente de 50.000 Se te suele llevar 25.000, ¿eh? Efectivamente Negociemos Os lleváis 2.000 Vale, pues nada, venga Que te den por culo, ande 2.000 8.000 Te llevas una hostia Encima ¡Negociemos, negociemos! Vamos de aquí Nadie te lo va a dejar tan barato Como nosotros 10.000 o nada Bueno, mira Ya lo negociaremos Cuando tengas Nos lo... Cuando tengas Que te den por el culo Nos llamas Me parece bien Te lo cojo 6, 2, 3 Sí 0, 5 Sí Sí 9, 8 Sí Perfecto Vamos Ahora te mando un mensaje Primo Lo apuntó a la mente este Primo Dime Luego Le robamos Cuando nos dé el dinero Se lo robamos Y no nos va a poder denunciar Ya lo sé, hijo de Ya lo sé Es como cuando compras El adicweb y no te llega Claro A ver a quién denuncies Claro Como no denuncies A tu puta madre Claro, como no denuncies A la policía De que ha limpiado Dinero negro A ver de dónde A ver de dónde saca la denuncia 50.000 para nosotros Mira este coche Para mí ¿Qué mierda es esto? Mi chaman, mi chaman ¿Qué mierda es esto? Freddy Hola, ¿todo bien? Hola, fui a cagarme De la mierda del hospital Fue decirle cuatro cosas Sí, ¿qué le dijiste? Le dije que eso parecía MRV Paquetería Joder, que no van a un puto aviso De la ciudad Porque tengo ocho médicos ahí Que parecen, no sé En Macau Sí, sí, están quietos ahí Me cago en ti Claro, joder Pues por eso me quedé a gusto ¿Dónde estáis? Estamos donde A las reuniones ¿Tú? Que voy a buscar ¿Otra vez? ¿Achí? No, joder Pero la reunión Está la de ese Ah, vale Estoy en garaje Vale, vamos Vamos en un coche gris Sí Venga Sí, te estoy viendo Te estoy viendo Miren ¿Dónde? Voy, voy, voy Este coche Pero otro coche más, Chorbo Forzar Doscientos setenta Queden Escucha, Roger Lo vas a robar tú Hombre, eso está clarísimo Vale, pues entonces Bájate y conduzco yo Para seguir pitando Ah, pita Ah, sí Salimos así Pitando Te voy a meter una, Chorbo Cago en rosa Dale ahí ¿Y el yeji es para qué se baja? No se ve en gilipollasos Y a mí me gusta Pásala rico Primo Dale ahí Dale, de una De una, de una Amigo Me ha llamado un policía Y le he dicho Que vaya para el norte Que ya va a haber problemas Así no tenemos un policía menos ¿Para el norte es donde tenemos Que ir nosotros, gilipollas? No, a él yo le digo A la ciudad del norte Claro, es que nosotros Tenemos que ir para el norte No, nosotros ¿Cómo? Llámame por teléfono Nosotros vamos a la autopista A ver, ¿me escuchas bien? No Dale al músculo Z Ya está ¿La música la escuchas? Yo no, tú Sí Un temardo Joder, pues yo hasta que lo escuche No paro Más beats Estás zumbado Que escucha Wendy, muchísimas gracias Madre mía, Wendy Qué grande Qué grande Qué grande Estabais ansiosos, eh Por donar beats Y suscripciones ¿Cómo que nos van a pillar? No sabes conducir ¿Cómo que no? Pero si no ha pasado nada Pero ¿dónde está lleno? Está siguiendo el punto morado Espérate, espérate que hay un Madre mía, pero Wendy Se te está yendo de la puta flapa Escucha, primo Ponte más ¿Por qué no me va a la radio esta del chupapollas? ¿Qué la ves por culo? Del chupapollas este Cago en rosa Entonces tú te llevas 50 euros Y yo lo demás, ¿no? Sí, tiene pinta, sí Sí, ahora sí, no No, era 2100 Eh, lo escucho Márate, Mardo Eh, Wendy, se te va Muchísimas gracias No lo cambies, no lo cambies Queremos un saludo Estamos robando No, no, no Pero no estamos robando Claro que estoy Eh, qué guapa es mi niña ¿Cómo? No, verano Roden Muchísimas gracias por ese subloquete Dale ahí Eso es cool ¡Ah! ¡Qué ha sido eso! ¡Ah! Sí, a la gente se está de puta ¡Gilipollas! Mira, mira, mira No le pasa nada Está de puta madre, mira Pero cómo puede estar bien La gente Si está bien la gente Yo también Chupa pollo Si está bien la gente Yo también ¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo estás, mi niña? A nadie Busco en chile Espera, espera Ahora, hola Ahora, hola Ahora, cuéntame, 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 cuéntame Espera, espera Espera, espera Esa chao le... Qué guapa es mi niña Llama a Freddy Llama a Freddy, digo que estamos en problemas Si está bien el agente y ese yo también Bueno, pues este era el sonido de punto y baby load con manibú con piña Manibú con piña Como no me salude Que me persiga la policía Un saludo, por favor Nos la ha pedido en concreto Neon Son Nos dice Hola, buenas, Alex Gracias por ponernos musiquita Quería pedir manibú con piña Ahora que se acerca el verano Y también tengo una pregunta ¿Eres tú quién, élite las canciones que se ponen en la pantalla de España RP? Porque tremendo gusto, compa Gracias de nuevo Pues no Escucha Pues otra vez lo saludamos ¿Qué? 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 ¿A quién? ¿A los llamó de Rios? ¿Lo he dicho? ¿Qué dijo eso? Sí No lo escuché, coño Me pido que nos salude otra vez Viojo Bro Yo quiero una canción para escapar Dime una canción Me pido que nos ponga Wild Ries Wild Ries Por favor, todos Wild Ries de Power Ries No, eh Permina el coche Llama a gente, que necesitamos a alguien ¿Sabes que nos vamos a tomar? No Solo necesitamos la música Dale, Wild Ries Pero ya hemos played igualmente Wild Ries, de Power Ries ¿Qué pasó? No lo vi No, 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 no All right Dale, primo Ries All right Dile Yo, yo, hey Pero que llames a alguien Ahora fuera coña Ya Gracias por la sub No puedo leer No puedo leer Aren, Aren 15 Gracias, muchísimas gracias En serio Hostia, moto No eres Esa es Jolke ¿Cómo una moto me fue empujar? Me he mirado con la pipa Ahora Orgén ¿Estás llamando a alguien? A preferir Lo he llamado No, frenate que te traje O te lo llevas tú por delante Sí, espera que me da delante Marijón Vaya conducción, macho Vale, el del coche va solo No te rayes Sí Sí No tienes pipa, ¿no? No Joder, por aquí Vamos un triple de rápido Que nos ponga guay, da Y se vejo puta Nah, esta radio no vale para Pon los 40 No, no va a cambiar No va a cambiar Tienes que ir por recta Que cuermos más Ya, pero A ver si se revientan Ninguno puede disparar, ¿no? No Vale, no sé Pues llame a Fresgi Ya he mandado la ubicación La ubicación, ¿para qué sirve? Por aquí no ¿Ves el coche? No, el coche no Frena y llevas al motorista Que vas sin casco A lo mejor le abres la cabeza ¿Qué temarda nos ha puesto? Ha disparado, ¿eh? No puede, no puede He temado Oye, prima, todo esto A mí me voy a quedar Me con su comida Pues te jodes Que se me fue un poco Gente, ¿nos escapamos o no? Yo no sé La moto sigue ahí Joder, macho Venga, vale, vale Voy a llamar a Frefri Díselo, primo Préfri, nos persigue una moto De policía, solo una Vale, yo estoy en el pueblo donde entregar los coches Vale, escucha Estoy yendo Escucha Vete a... ¿Sabes que hay una peluquería? No, no puedo Pues voy a pasar por la recta esa Donde cogemos las motos siempre Sí, en la recta esa Vale, escúchame ¿Sabes dónde los aviones? Tío, la recta del bar La recta del bar de moteros mismo Sí, sí, si quiere, oíste Te espero para ir desde los... Coño, ahora hay un coche Tú, a la recta, a la recta, sí Pero donde el puente Eh, ¿cómo donde el puente? ¿Dónde el bar de moteros? ¿Me escuchaste? El bar de moteros, tío Ya lo es Arriba de todo ¡Claro! Pues vete rápido ya Voy, voy pa' allí Venga, cuando esté llama Que tenemos un coche otra vez Frena, frena, que nos pase El tema está nuevo del arte Frena ¡Ah, hostia! ¡Pero! ¡Ah, fue llena! ¡Venga, se dio una voz del coche! Pero sí, es que compadre Arianda nos dice Buenas tardes, Alex Espero que tengas una feliz tarde Si es con el Radioactive de Imagine Dragons Y saludarme a mí y a mi amiga Claudia Gracias Pues un saludo a Arianda Y también un saludo a Claudia Que nos piden esta canción De los Imagine Dragons Radioactive ¡La buena puta! ¡Dios, qué vacina somos! ¡Maricón! ¡Hemos un pringao! ¡Vaya pringao de mierda! ¡Vaya pringao de mierda! ¡No sé si nos estáis escuchando desde la fila! ¡Vaya pringao de mierda! ¡Necesitan conductores como yo! ¡Nos escucháis desde Latinoamérica! ¡Seguimos con los mensajes que nos llegan a la hashtag ¡Wildlife! ¡O cómo se llame! 19 M como este de Ana Nos comenta ¿Podéis poner amarillo de J Balvin? ¡Me cago en Dios! ¡Amarillo de J Balvin! ¡Menudo! Bueno, está bien, está bien Amarillo de J Balvin Ahora ¡O esta! ¡Amarillo! ¡Más de las 12! ¡No fuimos de Rose! ¡Pero qué pasa! ¿Sabes dónde estamos todo el rato? ¡Claro! ¡Eso no vale! ¡Y yo no me complico! ¡¿Cómo te explico?! ¡Ya a mí me... ¡Escúchame! En el GPS le salimos 24-7 ¡Parece una mierda! ¡Ya! ¡No podemos perderle! ¡Ya! ¡Estás! ¡Sí, estoy aquí! ¡Voy! Vale, tienes que salir de la tierra Justo para allí ¡Voy! Voy a pasar Bueno, tú haz un bloqueo ahí Donde el bar de los moteros Estoy llegando, ¿eh? Un minuto Un minuto Sí, estoy en un minuto Menos Pero vas a pasar por la carretera principal Sí, carretera principal 30 segundos Como si vinieras de... Vengo de donde el taller este Espera, aguanta un poco, choc ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Vale, sigue Vente como si fuera el taller al otro Pásalo Mira, me está... ¿Me ves? No, no, pásalo de largo Voy a pasar de largo, volván Estoy pasando por delante del bar ¿Me viste? Estoy aquí con la poli Lo he retrasado Voy a... Voy a dar la vuelta otra vez, ¿eh? Vuelvo a pasar, vale Primo Primo Vale, no tenía pistola Vaya pringado Sí, tiene, sí ¿Y por qué no disparó? No sé, pero yo sé No quiero reguito Pues a mí me parece un temazo este Pa' que me invitan Como te explico Que a mí me gusta Pa' salar rico Coño, mira Se pegó un trompazo Y sigue pa'lante No, no, lo piste tú Que a mí me gusta Pa' salar rico No me complico Yo bajaba y empezaba A batazo, o sea, de la moto No, me complico Mira, si lo bajas de la moto Nos bajamos y lo pegamos Si lo tiras de la moto Nos bajamos y lo pegamos ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Saltamonte es esto, tío? ¿Tienes algo? A ver, reventarle Yo qué sé A ver ¿Qué es esto, tío? ¿No os gualdáis esto? No Yo no tengo ganas, eh Hombre, si le ponen esta mierda ¿Qué quieres que haga yo? Nos apostó a los Mastery Boys Luego vi que conduzco mal Con la que me estoy sacando ¿Pero qué te está pasando el Mastery Boys? ¿Quién es esto? ¿Qué maricorada es esto? ¡Piropa, no te lo! Mira ahí ¿Dónde te has metido? Es un normal A porta, tranquilo ¿Qué maricorada es esto, tío? ¡Gabria! ¡Vale, mira! ¡El radio de Montecarro! ¡Vale, vemos Carlos ahí! ¡Coméntalo! ¡Curra izquierda! ¡Curra izquierda! ¡Curra derecha! ¡Curra derecha! ¡Curra derecha! ¡Curra derecha! Dime, Freddy ¿Cómo vas? Voy a pasar otra vez por el bar, eh Vale, vuelvo Pero, oye, que sigue para los coches ¿Solo la moto? ¿Pero la moto? Pues es que yo frené a dos coches Javi, gracias por el sub Pues, coge, cambie el coche Voy pa' allí, voy pa' allí Voy a estar en poco tiempo, eh Prepárate Pasa como si fuera dirección a la ciudad, ¿vale? Sí, sí, sí Voy a volver a hacer eso, venga Vale, vale, vale Escucha, tenemos un bloqueo preparado Vale, escúchame Dime Ay, a lo mejor viene más Sí, me dijo que había tres coches Ostras Perdón para hacer la prego Pero, ¿vale? Te lo estás pasando bien Eh, tienes 500 euros encima por alguna casualidad Hijos de puta ¿Qué? ¡Eh! Oye, ¿qué es eso? ¡Ah! Pero no, ¿qué tal con los Backstreet Boys, tío? Joder Se escapa con el dinero Caballero, contra las manos la vayamos Ya estoy Levántame las manos Pero ya estoy Pues date la vuelta Te tengo conmigo Que no vamos a ser perpetua ni nada Es robo de coche, ya está Que no es perpetua ni ck, tío Que es un robo de coche, sin más A ver Voy a decir aquí Los subs Seren15 Muchas gracias Por el sub Y Javi García28 Muchas gracias por el sub Puto coche, joder Y Wendy por los bits Muchísimas gracias Muy bien Joder Madre mía El coche Cállate Cállate la puta Comisario Envío a esta persona A la otro zeta o qué Allí intenté Cierra la boca Que tengas que venir tú a ayudar A tus agentes Madre de Dios Los dos separaditos Mejor, sí Sí, sí Mejor pa' mí ¿Quieres más? Puto house ¿Tú quién eres? Me dice que me va a poner Me dice que me va a poner Que ninguno hable ahora mismo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Buenos días Segimundo, ¿me explicas esto? ¿El qué? Pero si yo iba solo en el coche ¿Te encuentro robando un coche? Iba solo yo Es que me equivoqué de sitio ¿Te equivocaste de sitio? Sí Pensábamos que era nuestro el coche Nos dieron la llave y todo Vamos a ver Por favor Rogelio A ver, nos dijeron Nos dijeron, James Nos dijeron Este coche os lo regalo 5 euros Le di 5 euros Y me dijo ¿A quién va a vacilar? ¡James! No me chille Me voy a cagar mis muertos James, le estoy diciendo Que me dijo Dame 5 euros James Tú y tu primo Sois muy grandes Tú coges un vehículo, ¿no? Me dijo 5 euros Te doy 5 Claro, nos han hecho un lío completamente Te doy 5 euros No quieren que pasemos droga por la duana Pues te han tomado James Me han dicho 5 euros Los dos silencio lo mismo 5 euros Vamos a ver No es mi problema Que me han timado Ese coche estaba en busca No Y encima Por favor No fume una zona cerrada Soy alérgico al humo ¿Desde cuándo se puede fumar en una comisaría? ¿Desde cuándo puede ser alérgico? Soy alérgico al humo Soy alérgico al humo Hay gente alérgica al sol No va a haber alérgicos al humo Y al agua Yo soy alérgico a tu cara Y yo a tu olor Os recomiendo que guardéis silencio Que acoge el... 1, 2, y 3 Vamos, los bosqueteros Vamos, los bosqueteros Vamos, los bosqueteros Vamos, los bosqueteros Sí Mirad los antecedentes de estos dos gilipollas Yo no tengo ni uno Yo sí Miradlos No tengo ni uno, ya se lo digo Rogelio Dene, por favor Venga Pero, intendente Venga por aquí Mira, Rogelio Un segundo, un segundo Lo de huida Lo de... Dale, dale, dale Dale más rápido Super maricona Me cago en Dios Muchas gracias No sé quién ha sido oro Toma, toma Toma Píllalo de mi mano Ahí está, ahí está Hostia Que orgasmo mental Muchas gracias Pues ahí Rogelio García El mismo Rogelio García El mismo Radio ¿A que sí, primo? Dime ¿A que yo iba de DJ? Claro Sí, estábamos escuchando al de la radio que nos saludó Sí Nos puso una de las... ¡Rogelio y Segimundo! ¡Un saludo! Tell me, baby, one more time Yeah One more time Yeah, I can't Yeah No, no, no No, no I can't, no, can't Y de abrir la VIN nos puso una Pero yo iba de DJ pidiendo que... No intenté matar a nadie Ni intenté... Corta el rollo Ni intenté conducir de mal área Corta el rollo Vale Iker, se te está yendo Corta el rollo ya La puta pinza Hostia, menuda entrada Qué grande, tío Muchas gracias Mira, prego, mira Sí, lo verdad es que vamos al... ¿Qué hace sin camiseta? Es que... ¡Hala! Últimamente estoy muy... De potar, ¿sabes? Si le poté la camiseta al Freddy Si creen Freddy se puso asqueoso Potó y me potó encima Intendente Cámbiese de ropa Ya Que me cambie de ropa Ya llevas los sobacos amarillos del sudor Mira, te explico Mi ropa vale más que vuestras dos putas vidas Bueno Bueno La parida del año Ha soltado El ego por los cielos tiene el... Mire El intendente mejor Le dan una pistola y se vuelve loco Hombre Te estoy diciendo la verdad Quítate la plaquita y nos vemos por ahí A ver si tienes huevos Este no Está todo el día Claro ¿Estás amenazando a un funcionario público? No, no es una amenaza Sí, sí Me acabo de amenazar He dicho quítate la plaquita Mentira Eh... Apuntadlo en la multitud No amenazé Dime tú cuál fue la amenaza No vamos apuntando en la multitud Los primos inventan y decretan los derechos primos Intendente Negativo Acabo de amenazarme Yo no Yo por lo menos no Intendente ¿Puedo decirle algo sin que me meta multitud? No Madre mía ¿Ves? Es que se protegen por su plaquita ¿Entendiste tus derechos? ¿Sí o no? ¿Qué derechos? Todo lo que diga Podrá ser utilizado en su contra ¿Qué significa? Que a partir de El momento en el cual Os leo vuestros derechos Y los acatáis Y los entendéis ¿Qué es acatar? Que no fui a clase Todo lo que digáis Lo puedo utilizar en vuestra contra Si me amenazas Yo no ataque a nadie Disculpad Un segundito Súperamente Hemos mirado Seguido mundo Por favor Hemos mirado los antecedentes de Rogelio Y no es que se quede corto Bastantes Primo vamos bien cargados Primo vamos bien cargados ¿Perdón? A cuánto hay antecedentes Nada A ver si no se calla Rogelio Por favor Repítame Yo de momento he reatado Lo que Ya lo miro yo Que a cuánto me llega el antecedente Fuu Pues mira Pues igual si quedamos cerca Pero que me habéis puesto Intendente No tengo ni idea Cala la boca nena Que te escucho por Te escucho por el conducto de ventilación ¿Quién está pagando? Calla que me están Me están empapelando Silencio Madre mía Yo pagué todas mis multas Menos una Que tengo dos días Por favor guardad silencio Pero estoy hablando Os lo recomiendo Bueno yo puedo hablar Si no digo nada malo Puede ser usado en vuestra compra Bueno yo voy a decir una cosa ¿Te sabréis? Solo voy a decir una cosa Tengo una multa Que puedo pagar En ¿En cuántas horas? 48 creo que me dijeron Me faltan 24 Primo ¿Cuánto de multa tienes? Yo nada 31.000 ¿Y la otra? ¿Qué otra? La que tienes que pagar en 24 horas La de 24 horas es la de 31.000 Ah Entonces tienes menos que yo Claro Hombre yo trabajo para Intendente Bien Rogelio ven conmigo Ojo Que lo matan Que lo matan Por favor Espera Intendente Que no lo escucho bien Un segundo Cuando yo le diga No te muevas Nos vamos a tomar por culo A ver A mi no me importa Que me hagan cK Sinceramente Por lo que veo 31.000 de multa Sin pagar Si me faltan 24 horas Te voy a dar 12 12 horas Pero es que A ver Intendente Yo No quiero que nadie Me haga nada ¿Sabes? Y te encuentro robando un coche Intendente No quiero morir No te preocupes Que va a tener otro extremo Venga tira Salta Rogelio Ahí está Dime Intendente Ven pa' aquí Ejento 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 Pero que Que aquí me has metido Un delito Que no he hecho De momento Tengo esto Pero esto no Ejento No pagas Ni al taxi No, eso fue mi primo Que me lo metió Pa' vacilarme 42.500 15.500 4.000 Se me ha cekado mi prim No llega a 75.000 Como puede usted sumar Primo Primo tranquilo Que me estoy agobiando Necesito un médico Llega Muy, 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 muy cerquita ¿Pero qué haces? Que me estoy agobiando Y mi esposa ¿Pero qué agente? Paco, DJ No, droga Por favor, agente Necesito relajarme No que me espose Que es diferente Calma Vale, vale Me calmo Pero por favor Despóseme Que me agobio más Pues no os agobio Por favor Déjame ahí a la esquina Me pongo a la esquina Pues como se mueve Me cago en mis muertos No, me pongo a la esquina Lo estoy diciendo Me quedo aquí No sé, no sé Hostia, merido flemaco Hoy no hacéis las opos Le puedes mandar un saludo a Sergio Parad, parad Saludos Me estoy empezando a Parad Silencio Te quieres callar Deja de llorar ya Me estoy agobiando No, me cago en tu puta madre Me cago en la puta madre En tu puta madre En tu puta madre Me cago en tu puta madre En tu puta madre Deja de llorar Deja de llorar Me estoy poniendo nervioso Me cago en los muertos Manda un saludo para mi madre Mi abuela y mi amiga Un saludo para toda la familia Que lo que Saludos para la madre Para la abuela Para los tíos Para el perro No te muero Que ruo jota te quiero Que ruo jota estás mal que me va a morir Primo 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 Relajate Primo Inspira Inspira Que cojones Primo Que cojones Que cojones Que puta lo cual Primo 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 O se calla O le callo Eso no ayuda Jack Que Jack Gilipollas Primo Relajate Piensa en Margarita En la cabeza Margarita, Margarita Compratela acá, muy un saludo No sé quién llora, pero quien llore tiene un problema muy grande ¿Ya se la ha pasado? Es que llora como una niña, tío Frío, frío, frío Frío Muchas gracias por los vídeos ¿Ya? Tío Que vamos para la perfecha, frío Tío Frío Voy a liar por razones Voy a liar por razones Yo os calláis, os calláis Rogelio, ni una puta palabra No te quiero Escúchame Segemundo, Segemundo ¿Me escuchas bien? Pero dime que ¿Me escuchas bien o no? ¿Me escuchas bien o no? Segemundo, gracias Segemundo Me estoy reventando la garganta, gente Me estoy reventando la garganta Ay, mamá Muchas gracias por el puto prime Primo Segemundo, ven aquí Segemundo, no te lo repito Segemundo, no te lo repito Primo, dame un abrazo, por favor Primo, dame un abrazo Que estoy esposao Dame un abrazo, por favor De ese esposa, coño Solo quiero un abrazo De verdad, ¿cómo sois, tío? Agente, dame un abrazo Soy unos cagones cuando os de la gana, tío Agente, dame un abrazo ¿Qué agente? Date un abrazo con él No, no, no Chico Da un abrazo Primo, primo Me estoy volviendo Vale No, 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 no Tengo que ir al médico, eh Porque no sé qué me da Cuando me pongo Me voy a cagar Cuando me pongo nervioso Cuando me lo... Yo estoy bien perdido Agente, agente Yo me encuentro Ya me... Me encuentro Me encuentro Voy a llamar F por Rogelio Almohadilla 1 Muchas gracias por los bits, loco Primo Voy a hacer la llamada Saludos desde Dubái Saludos desde Dubái Sí, me lo creo Con todo lo que estás donando Primo Vale ¿Nos podemos calmar ya? Dame un pañuelo, por favor Límpiame tú Si me limpias tú me calmo No Si me limpias... Vale, vale, vale Vale, vale Si me limpias tú me calmo A ver, a ver Límpiame Madre mía Llora fuerte y termina con un temido Voy a hacerlo Un momento lloro también Venga, a ver Coge aire Aire Hola, hola gente Y saque los mocos Buenas Ahí está Buen chaval Eso es Un poquito más Madre mía Qué puto asco Ahí está Ya está Ya está Joder, me han hecho hasta las manos De momento Para, para James Escucha Deja de aquí Deja de bostaza Sácanos de aquí James No, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El intendente se ha ido No nos han puesto la multa Deja Me da igual Lo voy a poner yo Lo que no puede ser Lo que no puede ser Señores Es que es el segundo No, seguimos Yo estoy Tío, que tú me quitaba eso Escúchame, tío Escúchame Me estáis dejando La cabeza Como un bombo Y me voy aquí a liar No a porrazo Sino al bate Que le confisco a Rajoy A Rogelio Y os voy a dar la boca Cada uno A Rajoy también Las máquinas Porque si hay algo Que no puede hacer Una máquina Vamos a otra sala Por favor A otra sala Escúchame Escúchame Que estás botando O haciendo que hay La bota Bueno, vamos a terminar Esto rápido Me lo dice O no lo cuenta Escúchame Para Estoy botando Tío Mejor Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ya lo hago No Ya está Ya está Era lo último Era lo último Ya Tío Me he ido a luchar Tres veces ahora Era una Era una arcada Tranquilo Era una arcada Vamos a esta sala De aquí Por favor Esta sala De aquí Por favor Seguimundo Seguimundo Esto te lo guardo Que lo sepas Estoy botando Más que el festival De tu morrolón entero ¿Qué dices? Tío, qué asco, coño Por favor Por favor Chicos Chicos Pones en la pared Por favor Vamos a hacerlo Tranquilamente ¿Vale? Mi carro Mi carro Me lo robaron Anoche Cuando dormía Mi carro Me lo robaron Cantando De romería Mi carro ¡El carro es mío! ¡Dale, que estoy aplaudiendo y todo! Y mi carro... Me lo robaron... No me baila, por favor. Anoche cuando dormía... Mi carro... Me lo robaron... Hola, buenas, James. Ven aquí a la esquina. Voy a usar el taser. ¿Cuándo? No quiero mirar mi llamada de un minuto. A la pared. Cuando se ponga a mirar contra los libros... Escapamos. Mi carro... ¿Dónde va? ¿Todo bien? Estoy aquí. Me dieron una VIP en la comisaría. ¿Estás bien? Me dieron una VIP. No, me dieron una celda VIP Ah, o sea, que te vas a pirar, ¿no? No, no, que me dieron una celda VIP Estoy aquí con una prostituta Con televisión ¿Oíste? ¿Me están escuchando? No, 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 no Que estoy yo solo aquí Ah, vale, entonces no hay plan ladrillo, ¿no? No, 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 estamos bien Joder, mancheño, qué susto, chorro Ya, ya Cuando sea así, ¿oíste? Pide la puta llamada Rápido Pero estoy expusado Joder, ya, pero cuando sea así, digo No me tengas a esperar, chorro Yo ahora estoy, escucha Ahora estoy en una VIP En una sala VIP Vale, entonces no te va a pasar nada, ¿no? No, estoy de puta madre aquí Estoy sentado y todo en la silla Ah, bueno, pues pasarlo bien, vale Voy a avisar esto de que falsa alarma Vale, venga, buenas tardes Ah, buen Dios Bueno, pues vamos para allí, ¿no? No, 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 no ¿Qué me abren? Hola, buenas Hola, buenas, perdón Hola, buenas, me escuché ¿Qué puto susto? ¿Qué quieres, loco? Un segundín Dime ¿Escapaste? No, tú Me soltó ¿Por qué? Me soltó James, me dejó libre ¿Qué dices? Dile que venga a abrirme ¿Qué me dejó libre? A ver cómo le digo si me he escapado Me ha dicho ¡Curri! Espera, que le mando un mensaje Por favor, dile que me venga a abrir Viene A ver, cuando queráis Sí, sin prisa Una cosa, ¿vale? ¡Agente! ¡Viva la guardia civil! ¡Viva! Ahí, ahí Abre este hombre, hombre Abre este hombre Hombre, llevo aquí esperando 15 minutos Abre este hombre, señor policía Ya, para afuera, tú Ahí, mira, aquí está Venga, muchas gracias Hombre, pesado Caballero, los que no te van a poner denuncias ¿Qué me ha soltado? Que me ha soltado Que me ha soltado Hola, bueno Es que iría un burrito Sí, dígame ¿Qué le pongo? Un burrito, por favor Pero aquí desde fuera Me lo voy a hacer Muchas gracias Por esa sub Sí, sí Aquí tengo las cosas Vale, perfecto ¿Es gratis o no? Como me dijeron Como me dijeron Sí, los burritos, sí León Primo Escucha, no te voy a Llevaba 15 meses Y me abrieron Me estoy escapando Primo Te puse en la vuelta Primo, no Pero vaya mierda Es de agentes De la guardia civil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en un parking Metiéndome coca En el parking En el parking este De que está al lado de comisaría Que es así como Un tejado Así como un tejado ¿Sabes? Que los coches Hace Que los coches Están muy raros Sinceramente Los coches Se meten unos Delante de otros No sé Mira, mira, mira Dios No sé dónde estás Te mando ubicación Sí Voy a llamar a Freddy Madre mía Perfecto Hola, buenas Escuche El policía Que me estaba Ejecutando Lo que cojones Se diga Dice Ahora vuelvo Voy al baño Y vino otro Y le dije Mira, llevo 15 meses Esperando ¿Me podéis abrir? Y me echaron Estoy fuera Los dos Mi primo y yo Nos fuimos ya Sin multa Y sin nada Sin multa Sí, sí, sí Que le dijimos Que ya hicimos todo Y nos abrieron Madre dios ¿Dónde? Vamos en un coche negro Vete a garaje central Garaje central Vale, voy, voy Viene Primo, aquí aparca En garaje central Ha salido bien la jugada ¿No? Vaya Vaya Paletos de mierda Cago en Dios Dios, me reventé la garganta Gente Me tengo que comprar Una garganta nueva Leola Ponía Gracias por ese Puto Sub Que pase Espera, espera Todo bien Todo bien ¿Qué me empujó El paleto este? Escuchaste Jijí, jijí, jijí Esto toma porco Hola, guapiña Hostia Este pesado Qué pesado ¿Quién? Tú y tu primo Qué pesado ¿Qué pasa, guapiña? ¿Todo bien? Te veo más negra De lo normal No te acuerdas No, no me acuerdo De ti ¿Quién eres? Yo la negra La Rocío La Rocío La última vez ¿Sabes quién es esta, no primo? ¿Sabes quién es la Rocío? La Rocío No No te acuerdas Cuando Cuando me secuestraron Cuando estabas llorando Se escuchaba Como que estuvieras Haciendo Otra cosa Almohadilla Es mi novia ¿Qué parece? Es tu novio, Freddy Sí Pues es Bueno, pues ¿Cómo le secuestra a este? ¿Cómo que te voy a ¿Cómo que yo te corto al pene? Eh, Almohadilla W Muchas gracias Choco Por esos 50 Huitazos Almohadilla W Está la fiesta Porque ¿Eh? ¡Ey! Deja de puta Para, para, para Para ya Para ya Para ya No Mi primo siempre va a matar Para ya Primo Bueno, pues ahora Bueno, pues ahora que está En el suelo Quite Ahora 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 Pártelo una costilla Ya que estás Está por zorra La llevo para la presa Escuche ¿Dónde está? Me lo ocurra Voy a llamar al mono Vamos a llamar al mono Paraguay No tuvieron perpetua No ¡Ey! ¿Qué hubo pues? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien No me llame ahora Que vaya a conducir rápido Porque estoy robándome un fleca Un momentico ¡Pálder, veñe! Tú, Freddy Que el mono Escuche Este es tu coche ¡Ey, sí! ¡Hostia, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me vas a comer, coña, vieja! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah, para ya! La última vez que le pegue la piedra, eh Para ya, para ya Si me dices que me amas No me voy a bañar Por una semana Por favor ¿Qué haces? Para ya ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Hostia, a ti no era! ¡Joder! ¡Ah! Eh... Choco Te quiere muchísimo Guapísimo Oh, guapísima ¡Qué pesado! Siempre te pegan a matar, tío Pegas solo un puñetazo Y ya está Choco, choco Tío, al rojota Se le fue la pinza, tío 10 subs Por la puta cara, tío ¡Qué fumbao, loco! Eh, eh, eh Se lo llevo por delante Ese No te jode, normal Que esté Te mató un poli No, me mató un... A puñetazos Joder Y encima que me acabo de sacar de la cart Loco Bueno Vaya por Dios ¿Qué ha pasado aquí? Ah, me duele todo Tú ser hombre fuerte Ambulancia Y este señor Ah Señor, tú Tú creer que Este señor vivir ¿Cuánto te queda de multa? 31.000 No lo sé, señor Yo no soy médico Voy a llamar a ambulancia Joder Me cago en puta Joder Yo cago en la puta Este señor ser buen calvo En ciudad Yo cago en la puta Joder Yo cago en la puta Hoy, cuando acabe directo Voy a ponerlo de mi PC Voy a hacerlo y ponerlo En serio Lo juro Lo juro Ahora vamos a ver No me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasarla rico Conche Y el sábado gente El sábado directo De 12 horas No os olvidéis A ver A mí me han mandado Y he sobrevivido Por fuerte Por el amor de Dios Hola, ¿todo bien? Hola, buenas Caballero ¿Qué tal? Me duele un poco la cara La verdad Le ha puesto Una compresa de hielo Y... ¿Una compresa? Una compresa Sí ¿Cómo que una compresa? Pues una compresa de hielo Las que se ponen cuando me es Las mujeres Una compresa de esas de las mujeres Que no, que no Una compresa de hielo No, no de esas Ah, amigo mío Claro Una compresa de hielo Pues le he puesto eso Y una crema antiinflamatoria En la... En la cara Pues sí En la cara ¿Qué hace Jimmy gorro tirado? Me cago con Dios Pues no sé La verdad es que no sé Que le ha pasado Giovanni, ¿qué tal? Nada Ahí está ¿Qué con Dios? Bueno, me podría facilitar su DNI Claro, pues sí, toma Píllalo de mi mamá Eh, duele la cara de ser tan guapo Gracias por los bits, loco Jeremías, cuando pueda me suscribo Sin problema, Jeremías Eh, ¿su grupo es en Guinea? En caso de que no tenga chile social ¿Cuál sería? Zero positivo Vale Pues nada, caballero Que le vaya bien, hermano Bien Que estoy bien Hasta luego El bus del vicio Forzar Por si acaso Vamos de aquí ¿Tienes seguro médico? Sí Bueno, Giri, nos vemos, eh Venga, brother Por... Por empresa Pues ya se puede ir Venga, que no jodas Tú, muchísimas gracias Por regalar Esa pedazo de sub Loco Muchísimas gracias Dani Giri, tío Por favor, te lo pido Muchísimas gracias Escuche Gracias Baila un bailoteo, Giri Empieza a bailar Ahí No sé, tengo, amigo Giri, dale un bailoteo ¿Nombre de qué? Esperemos mucho Antes de por culo, Giri Primo, ¿qué? Primo, yo me voy a ir a dormir, creo, ¿eh? ¿Qué? Sí No me toco los huevos ¿Qué quieres hacer? Yo qué de Nos hemos salvado de la perpetua Yo te voy a llamar a Freddy Freddy, Freddy Primo Dime Tengo 13 euros, literal ¿13 euros? Sí Freddy ¿Qué país? ¿Dónde estoy? Pues que me habían echado de los taxis Otra suscripción, pero grande ¿Cómo que te echaron de los taxis? Me echaron de los taxis De repente me llegó una notificación del paro Vine aquí a mangársela Voy pa' allí ahora mismo ¿Estás allí? Sí Voy pa' allí Pero me va a contratar, dice ¿Qué? Me va a contratar, creo No es él Pero está la gente allí Sí, claro Dile que estoy con depresión Que por favor, que necesito ese trabajo Por favor Que me arrepiento mucho y todo Vende pa' aquí Por favor, inténtalo Por favor Escuche Primo Te vas ya a dormir, ¿no? Sí Llévame pa'l garaje Aquí Quédate aquí ¿Por qué aquí? Pues que Que tengo que hacer una cosa No puedo dar la volta Venga, primo Te quiero Vamos a liarla ahí Rogelio Dime Lo mejor es que te vaya Que están hablando con Freddy Si te ve la jefa Y si te ve la jefa Te va a enfadar Rogelio Por favor Tú no sabes lo que es tener corazón ¿No? Muchísimas gracias Sí, tú no sabes lo que yo tengo aquí en el brazo ¿A que no? ¿Qué tienes? Tengo siete puntos en el brazo ¿Por qué? Pues no sé Las cámaras de seguridad me han grabado algo ¿Qué pasó? Sí ¿Y yo? Dos personas supuestamente han llegado a... Yo es imposible No sé No tengo ni idea Yo solo te digo Que ahora mismo la jefa está hablando con Freddy Y se están solucionando las cosas Y lo mejor es que no aparezcas por aquí No, no he dicho que seas tú Yo solamente te estoy diciendo Que no llores Porque Si supiera lo que yo tengo en el brazo Lo que me duele Es el host de mi primo Muchas gracias Por favor Pero que... Que yo... Escúcheme, por favor Solo quiero hablar contigo Dime Ven Por favor A mí me insultaste ahí ocho veces Pero escúchame, por favor Tú no sabes lo que me ha pasado a mí ¿Qué te ha pasado a ti? Vosotros solo pensáis en trabajo, ¿no? Pero no pensáis en la... En lo que hay detrás Sí, sí, sí Nosotros pensamos en todo No pensáis en todo Sí, pensamos en todo No pensáis Te lo digo yo que estoy... Que siempre estoy relacionándome con personas Yo no puedo hablar Yo solo necesito hablar contigo Yo no puedo ¿Qué pasa aquí? Quería... Es que contigo no puedo hablar, jefe Lo siento mucho No, yo tampoco quiero hablar contigo ¿Qué haces aquí? Pues vengo a hablar con él Pero yo no soy nada de taxi, ¿eh? Yo no sé qué... Pero quiero hablar contigo Vale, vale Venga, ven que quieras hablar Escúcheme, ¿cómo te llamas tú? No, te lo voy a decir ¿Por? El nombre, vale Pues no me lo digas Madre mía Que hay gente más rara ¿Cómo quieres que te diga? Rogelio, por favor Sal de la sede ¿Cómo quieres que te diga? A ver, vente conmigo No, no, Willy Willy, corta el rollo Ya está, basta No sé, no sé qué quiere decirme No me está comiendo nada No me está comiendo nada Pero Willy Me está echando Te está echando, hombre Con razón ¿Por qué? Hombre, porque este dice Que la violaste Y que le hiciste todo Que la pegaste ¿Qué dices? La madre mía Pero tú eres que el pollo es aquí Pero que no Que es Freddy Que está ya desvariando Tengo un saltillo Que al final te arranco yo la cabeza A ver, escúchame Salir de aquí Por favor Venir aquí Por favor A ver, dime, Rogelio Pues que ahora la jefa Pero ¿Por qué no pensáis en lo que hay detrás? Solo pensáis en el trabajo ¿Sabes qué? Pero que yo no tengo nada que ver Mis padres se murieron Yo lo siento, Rogelio Pero que yo no tengo nada que ver Yo por mí Te quedaba Pero que no lo piensa Espera, no quería sacarla No lo piensa la jefa Hay muchas cosas que me pasaron ¿Sabes? Ya lo sé Pero a ver Yo no sé qué pasó ayer Pero Bueno Perio, ¿te lo tengo que decir más? No estoy en tu sede de mierda Estoy en la carretera Carretera Ok Perix, vámonos Os come la cabeza a todos Lo siento, Rogelio Yo no tengo nada que ver Os come la cabeza a todos Pero yo no puedo hacer nada Yo soy un empleado más Vete antes de que te eche a andar Gracias Zorra de mierda, guarra asquerosa Puta zorra de mierda Me despidieron por poner Fake taxi disponible Zorra de mierda Cago en la puta que la parió Malchingada de mierda Cago en Dios Malchingada Malchingada de mierda Cago en la puta que la parió Malchingada Cago en Dios Esta tía manda entornos Visteis que no hice nada Lo visteis, eh No hice nada Como venga la policía Porque hice algo Muchísimas gracias Para, en plan Para que La gente que Acabo de venir nueva Eh Para que salga La tipa El bote Este leyendo Tiene que ser 50 bits Que feo es Rogelio En el juego En serio Ya es muy feo A ver Cago en Dios Cerda de mierda Me voy a sentar así Y yo no me complico Como te explico Puto Freddy A ver si sale ya Xupa pingas Xupa pingas el Freddy Cago en Dios Esperte Voy a poner música Ey ¿Qué tal todo eso? Todavía no empecé a conducir Estoy en ello Voy a salir ya Joder Hace 30 minutos Me cago en tu puta madre Ey Que ya vayere Ey 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 No game No pain No game Vaya chupaboyes ¿Hagás algún día directo con webcam? Si consigo pasta para comprarme, sí Pero primero mejoraré otras cosas Secuestra a la jefa Voy a poner pan Las cabas se mueven, Freddy Mi amiga te ha llamado Freddy, ¿no puedo decirte Freddy? Disculpe caballo Viste, es policía el de allí, uno de ellos ¿Sí? Los civiles han hecho tres llamaditas No sé qué coño te estoy diciendo ¿Qué queréis ahora? ¿Por qué llaman los civiles? Rogelio, que te pires ¿Por qué llaman los civiles, jefe? Rogelio, que te pires ¿Por qué dices que llaman los civiles, jefe? Hostia, qué torta el caballo Una loca A ver, ¿qué me vas a hacer si no me voy? Quédate, a mí me suena tres cojones Esto es policía, ten cuidado Es el policía, el oficial Bueno, pero... ¿Y qué pasa? Bueno, le está pidiendo amablemente que se vayan No, me dijo Vete a tomar por culo la primera vez Te lo puedo decir, que te vas a tomar por culo Pues chupame los huevos Pues chupame los huevos Estela, cálmate ¿Qué huevos? ¿No tienes huevos tú? Tú lo oíste, jefe A que te los ponga la boca Te podéis ir, por favor Pero primero tendrás que encontrarlos Me pires, coño Tú sí que te tienes que ir a tomar por culo, jefe Que estás más estreñida, chorro Estás siempre a llegar a rotar Necesitas una buena follada Una buena follada, chorro Ay, Dios mío Maricón ¿Y tú comeme los huevos tú, peruano? ¿Pero podéis pido pirar ya? Mira Mira Toma el beso Coge el dedo Venga, venga Chupapollas Puta A tomar por culo Y consiste a tomar por culo también Chupar que los huevos Chupapollas Me he quedado más a gusto Tengo un plan Tengo un plan, Rosario Dime el plan, dime el plan Se acabó buena onda con los taxistas Así que veamos taxis que explotamos ¿Qué te parece? Pero no podemos hacer eso ¿Por qué? Porque no podemos así explotar un taxi Escuche ¿Y qué? Vamos a hacer un complot Somos la comunidad del complot del taxi Nos vamos a comprar un silenciador Y cada vez que veamos un coche le pinchamos la rueda Pero eso no se puede hacer ¿Y por qué no? Odio los taxis A los taxis no le puedes pinchar A los taxis no se dejemos pinchar la rueda Ni matarlos Ah, no se puede hacer nada No se puede hacer nada Pues nada Voy a prenderle fuego a ese Puta mierda local de mierda De puta de guarra Que se... Que la gato, tío Tira hace freno de mano en la curva esta Cago en Dios ¡Joder! ¡Joder! Estoy rabioso Me voy a hacer ubers Me voy a hacer ubers Estoy rabioso como es Akira, Charbo Aaaaah 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 Escucha ¿Qué vas a hacer para joderles? El mo... Pues que lo vas a hacer Y si no lo vas a joder de ninguna manera Pero es que encima vas cortada por un policía todo el rato, Charbo Pues le corto la cabeza a la policía, eh ¿Y por qué estaban llamando los... los civiles? Yo qué sé, Charbo Yo qué sé Oíste ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me había contratado otra vez ¿Y por qué? Pero no sé qué... No sé qué le dije Que me pasaba la normativa por los cojones ¡Eh! 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 ¡El mono! Estoy atrás, en el suelo No me jodes No me jodes ¡Mono! ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Dime qué es él! ¡Dime qué no es él! ¡Dime qué no es él! ¡Vaya sé! ¡Oh! ¡Dime qué no es él! ¡A mí no me choques el bug, eh! ¡Chupapolles! ¡Qué bon días! Encima le entiende ¡Vete donde él! ¡Vete al su lado! ¡Vete al su lado! ¡Vete al su lado! ¡Vete al su lado! ¡No, no! ¡Vete al su lado! ¡Vete al su lado! ¡Joder, macho! ¡Allá voy! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Prepárate, que viene! ¡No! ¡Vete al su lado! ¡Vete! ¡Tú! ¡Tú! ¡Intendente! ¡Eh! ¿Te parece normal darme la puerta? ¡Gilipolles! Vamos a verlo ¿Te parece normal darme la puerta? ¿Os piráis? ¡Ahora me pagas la puerta! ¡Daros el piro ya! ¡Cajo en Dios! ¡Cajo en Dios! ¡Mira este con la pipa! ¡Mira este con la pipa! ¡Mira este con la pipa! ¡Chupapolles! ¡Era él, Chorbo! ¡Era el mono! ¡Era su moto, Chorbo! ¡Pues nada! ¡Toma por culo! ¡Me ha perdido la P! ¡Le he dejado una P a ese chupapolles! ¡Pues adiós! ¡La viste ya! ¡Ya vi la P! ¡Bueno, de verdad! ¡No puede salir nada peor! ¡No puede salir nada peor! ¡No puede salir nada peor! ¡No está saliendo nave de bien estos días! ¡Estoy hasta la polla, eh! ¡Rogelio! ¡Reviétate contra el muro ese! ¡No, no, no! ¡Un mensaje de José María! ¡Hostia! ¡Nos juntamos con él y hacemos un complot para los taxis! ¡Va! ¡Yo quiero reventar a la puta zorra esa ahí! ¡Pero que gritas tú! ¡Puta de mierda! ¡Vete para los taxis otra vez! ¡Vete para allí! ¡Que me faltó mucho por disfrutar! ¡Vef! ¡ Dalmes pa allí! ¡Total! ¡La Poli está ocupada! Ya... ¡Ve a 63! ¡Me marca el velocímetro! ¡Puta de mierda! 63 Me marca 63 kilómetros por hora Está un poco mal Bueno, si me para la poli le digo que me marca 63 Entonces está bien Me faltó escupirle Cuando esté hablando en plan Rogelio, vete Pero con flema, si no, no vale Estarán ahí, estarán en el chinchu No nos podremos coger otro taxi Mira, mira, mira la cola del paro Tienen aquí Mira la cola, dile ahí, la cola que tienen ahí montada Ponte ahí, podemos estar fuera, eh Que es la carretera Pero aparca bien el coche, aparcalo bien No, aparcalo bien Para que la policía no diga nada directamente No, adelante, adelante, donde los moteros Que es mi amigo Hola, destructor, vamos a aparcar el coche Un poquito Lo voy a hacer así Y lo voy a escupir Venga, chorpo, diga una A ver si le doy Desde la valle Llamamos a todos, eh Que vengan para aquí a hacer huelgue Llama a Joey Le voy a echar el coronavir Casi, cholo, casi, no me llegan No me llegan desde aquí No, no, Miguel Oiste, te has babado Ay, sí Dime tú Por qué ha llamado a esa señora ¿Por qué? No, si está calmo Igual está llamando a otra persona Oiste Como venga la poli Yo tengo un machete encima Yo me voy para adentro Y me la cargo de una Yo voy a dejar el machete dentro En el coche Sí Cinco Está mandando un torno Y no estamos haciendo nada Bueno, sí Le estamos escupiendo Pero Mataron a Trujillo ¿Y qué va? No se conecta Hola, buenas tardes Buenas tardes Ufff Espero no te muevas Es que le reviento local A la puta de mierda Esta Ahí, ya estoy bien Joder, me estás haciendo daño Claro Pues dije Que no te movieres Ponte un poco más Para tres Estoy bien No, más para tres Pegaba la espalda A ver A ver, voy Puta de mierda Decimos que queremos Nuestro finiquito Hombre, eso está claro Ahí Apóyate contra mí Ahí Ey Ey Somos como Buller, Roger Hombre, ahora que venga Otro más Cuidado con el Doraemon este Buf Hola, buenas Pero qué clase de mariconadas es esta Ey Siéntate tú también En mi otro hombro Espérate Que tengo que apuntar, eh Para no hacer daño Mira, como te sientes mal La liamos, eh Ey, señorita ¿Qué hora es? No hace falta que me lo diga, eh Cerda Huelga de hambre Oíste Huelga de hambre Llamamos a todos Nuestros amigos, eh Que ven aquí A todos Que ven aquí Hostia Roger Hola, buenas ¿Qué tal? Coño Pero si saliste de la cárcel Todo bien Si, todo bien Todo bien Coño Si pensaba que ayer Ya no te veía nunca más Escúchame Llama a todos tus amigos Que vengan ya Te doy 10.000 euros Yo soy en general Y lamba rebaja G Muchas gracias por la sub No se te lo había De hecho Con esas pintiñas que me lleves Te han clonbando Ah Te caíste Joder, macho Una huelga de hambre El chorbo Mira José María ¿Pero qué está pasando aquí? Si se supone Llama a todos tus amigos Hostia Mamadón Voy a llamar Mamadón Que venga con todos los moros Sin papeles Si no tienes 10.000 Ya Ahí está Mi amor Hostia Es iba con regalo Si, es iba con flema Me cago en la puta Si, mira Si va por ahí colgando Si Llama a todos tus amigos O que Ya voy Cago en días Que pasa Todo bien Escucha Te presentas a la huelga Tú Te presentas Toda la huelga Si o no Bueno Pues haz lo que quieres Ven Gilipollas Hijo de puta De mierda Ey Unas en insta Anthony Anthony Muchísimas gracias Por los 5 vitazos Loco Puta de mierda Viene el joseño Pa' aquí Pa' hacer la hueva de hambre Me dicen Que la policía Está entretenida Ahí en el centro de la ciudad Bueno Y nosotros No estamos haciendo nada Aquí Estamos parados en la calle No voy a apuñalar Al final Son tus amigos A ver A ver ¿Quién es? Eso Son tus amigos No, no Si quieres te ayudo Apuñalados Entonces ¿Por qué vienes aquí? Oye Yo me acabo de estrellar Ahí contra la pared Y preguntar Sí, sí Gracias por preguntar Mira Cero taxistas No te jodas Hola guapiña Mire ¿Quieres unirte aquí A la huelga Que vamos No te toques Oye ¿Qué pasará? Si te unes Porque con esas pintinhas Que me llevas ¿Tú eres un pedazo de chicle? Oye ¿Dónde me vas? A mí no me hables así Vamos a pasarlo Pega un chicle Pega un salto Escuche A ver ¿Pero por qué me mires así? Si no quieres ir A la huelga Vamos para mi casa Sin problema Ay Este no es para dar el rango Ahora Este es la jefa Vale Perfecto No se va a ir Para ganarles el rango Vale ¿Aquí no? Aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te pases No te pases Tampoco Aquí Aquí Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Bájale un Ahí Nada Nada Por el empujo Cerro de mierda Cierro de mierda El timbre El timbre Conchí Conchí te necesitas Esa Pedazo de timbre No viene nadie Estamos solos Escuche Viene La conchí con todos los amigos Buf La que se va a armar aquí Voy a empezar a apuñalarlos A la conchí a todos Tú sabías que la conchí noquea a tu primo Hace nada Ya pero Cariñosamente Ah vale Vale Escuche Llama al mono Que el mono estaba ahí en el puto suelo Pero tú crees que era él Hombre era su moto Iba Iba con ese chalequillo y tal Cuando yo lo vi Y me dijo que iba a hacer un banco Así que me Blanqueo en botella Banco Blanco no Banco Ey Muchísimas gracias Por esos 200 bits Loco Grandes Grandes Muchísimas gracias En serio gente A ver si hacemos algo guapo Voy a llamar a la conchí otra vez Ay conchí Voy estoy yendo Estoy yendo Cari estoy yendo Que me está insultando La cerda Voy voy Que lo voy a reventar Lo voy Lo voy a reventar Dice que va a llevarla La policía Pero ven con todos tus amigos Por favor Sí, sí, sí Voy, voy Armaos Por favor Escucha Yo a la conchí Le lloro un poco Y hace lo que yo quiere Queda con Dios Aquí hay que iré a la conchí otra vez Aquí hay quien viene Ven, ven Ven, ven a hacerle así conmigo Uno de ellos es policía Bueno, pues que me chupo los cojones Dime tú que estamos haciendo mal Hombre Aparcamos el coche Necesitamos a la conchí otra vez Necesitamos a más gente A más gente Hola, buenas tardes Pero que ha pasado Dame un abrazo Conchí Que mal hueles Hostia Ay, Dios mío Llama a la gente Conchí Llama a la gente Conchí Si llamas a la gente Vas a ser mi futura mujer ¿Qué ha pasado? Prométeme que te casarás conmigo Me caso contigo Pero llama a todo el mundo aquí Conchí Que la ley Vale, vale No es una manifestación esto Manifestación Hola, buenas tardes Aparcar bien los coches Para que no venga la policía Y no pueda decir nada Nosotros estamos en la calzada Ué, ué, ué Ué Manifestación ¿Esto qué? ¿Una manifestación? No, esto Estamos aquí simplemente Nada más Ah, claro Como amigo No estamos haciendo nada La policía no nos puede decir nada A mí la policía me come el coño Cállate vieja Si viene Y como venga mucha gente Te lo como yo, conchí Si viene Si viene lo civil Decimos que estamos aquí Que es una poke parada Y estamos capturando charizadas Vale Vale A mí me falta A mí me falta Una buena Una buena de esas A mí me falta ¿Cómo se llama este? A la cazam te falta, pavo No, es la opción A mí me falta ratatá, hermano Ratatá Yo tengo muchos ratatás Quieres más ratatás Me falta el spike Y este Me falta el spike Alguien tiene spike Y me puede dar un spike Y alguien Ven pa' qué Porque eh Spike, man Es un digimon, ¿no? Sí Tos te asistes Tos te asistes Te asistes Escucha, tienes que quemar el que está dentro No me voy a acercar a ella, vamos, ni de coña No me joder, con las venas ahí, parece que reflejes Joder, esas arrugas se ven a kilómetros Solo una persona, conchi, así no me conquiste Espérate, gilipollas, que voy poco más Que voy poco a poco a zooner más Voy a intentar llamar a otro personaje Así no me conquiste, ya te lo digo Pare, pare ¿Alguien tiene venda? Podemos hablar un momento Ah, dime, dime Joey Te necesitamos la ubicación, no te hace falta ni armas ni nada ¿Puedes venir? Perfecto, te mando ubicación, perfecto No, escúchame, escúchame Viva la guardia civil A ver, dígame tú, dígame ¿Yo? Sí ¿Tiene venda? No Hija de pote Pote A la abuela se le está yendo la pez Que la abuela con la bombona esa tiene mucho peligro, eh Buf Va a hacer un atentado, la hija de pote Ahí va Ahí va No, yo no me voy, yo no me voy de aquí Ahí ya te lo digo Me cago en dios Eh, hostia Mil bits Todo el mundo bailando ahora mismo Todo el mundo bailando Y cantando una canción Venga, que alguien ponga una canción ahí Que loco, tío Soto Muchísimas gracias Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Te asiste, chico No vale, ven pa acá Mil bits, loco Qué zumbao Muchísimas gracias Te asiste, chico Que vengan aquí Hostia, conch Otista de mierda ¿Qué? ¿Qué vomitas? Pues bien que te lo he visto una vez Los helios son un casquete Buf, aquí no va a pasar nada Los helios son un casquete de mientras que viene la gente Mira, mira, llegan sus refuerzos Traga Tápate, conch Joder Ay, dios Mira, el jefe Llegó Que no, tío Tiene un chicle, el helip! Son unas buenas ideas aquí No te hagas enteroso Pulto estas estas Pulto estas estas Cáder, cómo huele a ganja, macho Despí' Hospí' A mí no me dice Ioko 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 quieto Venga ya Rogelio, venga ya Rogelio, dejad de vomitar ya y violame este cuerpo Venga ya. No. Rogelio, venga, por favor. Conchi, estás muy arrugada. Mira, me cago en su puta madre. Conchi, mírame a los ojos. Ven para allá, me cago en su puta madre, vámonos Rogelio. Conchi, mírame a los ojos. Te miro, Kari. Estás muy arrugada. Y tú también, tiene el pene corto y no te digo nada, Cero, vamo para allá, vamo para allá insulta a la gente esta, que te han dicho, vamo, 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 ven, ven, ven. Conchi, ¿quieres ser mi futura esposa? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres ser mi futura esposa? Sí. La misión para que seas tu futura esposa es quemar el coche ese, el Urus ese. El Lila. El Torus. Si lo haces en menos... Pero es que me van a ver. Si lo haces en cinco minutos... Me van a ver. Tú o quien sea, te juro que vas a estar conmigo para siempre. Si no, para nunca. Lo dejo ahí. ¡Hostia! ¡Hijo puta! Las cosas que me pide Cerdos y eso... Nieto 1, muchísimas gracias por el Prime, loco. Tenemos que dicha a él. Bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Otro más. Marcos G07, muchísimas gracias por ese nivel 1, loco. Mañana vais a tener ya emoticones. Sí, y ¿quién que marcos se ruega, gilipollas? Hombre, pues díselo a uno de tus secuazis. Hombre, vienes aquí con 15.000 personas, pues... Otro... Nero 220... ¡Vamos a bailar, hostia! Ven, chorbo, ven. Ven, chorbo, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. ¡Eh! 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 ¿Qué es que es? Dios. ¿Qué vino aquí el puto Vegetta 777 o qué? Vino aquí el puto Vegetta 777. No me jodas. Madre de mi vida. Es que es que es madre de mi vida la gente esta. Hostia, hostia, ¿qué ha pasado eso? ¿Qué es eso? ¡Paleo y el motorista! ¡Hasta un tiroteo! ¡Quita, quita! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡A puta! Ya está, ya está, ya está, eh. De nada, eh, maleducada. ¿Qué pollas? De nada, eh. De nada. Tú. Pa' que luego me hables mal, eh. De nada. Yo no hablo mal a nadie. De nada. O sea, acabo de salvar la vida. Por favor. Os acabo de salvar la vida y me lo dices así. Por favor. Te lo digo muchas gracias. Pero no quiero que nadie aquí, por favor. No quiero a nadie que no trabaje aquí. No quiero a nadie que no trabaje aquí. No quiero a nadie que no trabaje aquí. Es propiedad privada. De nada, eh. De nada. Gracias. Gracias por volver a la vida. Miren, miren, miren. Se está petándose. Jefa, puedo decirte una cosa aunque no me contestes. Por favor, no quiero... Eres... Es que me cago en su puta madre. Le quemaron el coche ya. Ay, Dios. ¿Pero qué es eso? Conchi, conchi, estamos tontos. El puto Vegetta 7777. Dame el coche. Esto huele guonca. Cabrón. Dame el coche. No, no. ¡Déjaselo Vegetta, hostia! Vete, vete. Vete. Y tú lo haces caso. Yo qué sé. Gilipollas. Cajo a otro, espérate. El puto Vegetta 7777. De mal, yo. Oís, te vistes. Al destro. Vino, yo. Sí. Vino con la pipa. Toda hostia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Grábalo, gala! ¡Por ahí! ¡Para Facebook! ¡Esto es para Facebook! ¿Qué? ¡Para Facebook! ¡Para Facebook! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Esto es para YouTube! ¡Pero si no explotó el otro! ¿Pero qué mierda es este? ¡Vaya mierda! ¡Tu madre se ha pirao! ¡Guti! Grande por la suscripción del nivel 1. Muchas gracias, tío. Madre mía. ¿Quién coño acaba de explotar ese coche? Yo no he sido. ¿Quién coño acaba de explotar ese coche? ¡Conchi! ¡Conchi! ¡Ha explotó mi coche! El tuyo está bien. El mío, que el mío me está roto. No, el tuyo no. ¿Por qué os chiváis, chupapolles? ¿Por qué? ¡Conchi! ¡He quemado eso! ¡Ahora te debes caza conmigo! No, pero no el otro. No el otro. No explotó el que debía. ¡Que te ha quemado todo! ¡No! ¿Que no? Debía de explotar el otro, no ese. ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Vaya rayo! ¡Vaya rayo le va a caer el coche! Escuche. ¿Cómo caray explotó el coche? ¡Eh! ¡Freddy! ¡Dime, dime! ¿Cómo caray explotó el coche, Freddy? ¡Me cago hasta su coche! ¡Yo qué sé! ¡Que de repente vi eso ahí! ¡Que le quemó el coche al Vegetta 77 este! ¡Pues oíste! ¡Falló! ¡Se le fue de las manos, Chorbo! ¡Esto es una puta manifestación pacífica! ¡Si no estamos haciendo nada! ¡Eh! ¿Viste tú que no estábamos haciendo nada ahí? ¡Vamos! ¡Profeo! ¡Estáis aquí! ¡A ver! ¡Despejad la zona ya, por favor! ¡De verdad! ¿Y tú quién eres para decirme despeja la zona? ¡No lo voy a repetir más veces, por favor! ¡Despejad la zona! ¿Tú que eres poli o qué? ¡Parad, por favor! ¡Ya está! ¡Pero que yo no hice nada! ¡Vamos! ¡No hicimos nada! ¡Es una manifestación pacífica! ¡Quiero mi finiqueto! ¡Que haremos nuestro finiqueto! ¡Finiqueto! 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 Hola, buenas, agente! No, agente no. Eh, a ver. ¿Qué pasa, agente? ¿Tú? ¿Qué pasa, agente? A ver, eh... ¿Dónde está la conchi? Se ha pirado. Se ha pirado el coche. Y encima explota el coche, la hija de puti. Compi, pues vení, porfa. No, compi no. Que venga todo el mundo para aquí. ¿Qué pasó, agente? La no, soy Willy. Eh... Muy bien que sea Willy. Ahora mismo, que venga todo el mundo para aquí, mutear stream. Otra vez. Perfecto, sí. Perfecto. Mutear stream. Mutear stream. Gente, se me crasheo, loco. Se me ha crasheao. Mañana a las 4, gente. Mañana a las 4, gente. Y el sábado, directo de Oceanas. Venga, gente. Hasta mañana. Un besazo, os quiero a todos. Chao, chao. Como lo mueve esa muchachota. Metiéndole el jambau, a usted se bota. Y yo pues llego aquí con esta nota. La mire y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el jambau y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita.